Esta planta se conoce como conchita, su nombre científico es de queberia secunda. Esta es una suculenta nativa de México y crece en suelos arenosos, bien drenados y con poca humedad. El uso medicinal de esta planta se da mediante la preparación de las hojas molidas en conjunto con otras suculentas y tierra blanca, lo que se utiliza para curar la boca inflamada. Asimismo, en lugares como Hidalgo en México, esta planta se usa en el tratamiento de la amigdalitis.